Sabemos también que la civilización egipte y la mesopotámica daban opio hasta los bebés para relajarles y que llorasen un poco menos. En Roma había cientos de tiendas dedicadas a vender opio. Hay al menos en griego y en latín, hay unos diez palabras en cada lengua para llamar alcohólico, borracho, piltrafa, debido al vino. ¿Hay alguna para designar al opio humano? No. Qué casualidad. Tampoco hay ninguna para designar al cannabinófilo. La única droga que preocupa antes de la entronización del cristianismo es el vino. El vino empiezan a comercializarlo a la vez fenicios y riegos, el imperio comercial que, digamos, culmina en la época de Pericles. Da tal miedo el vino, deberíais leer, por ejemplo, el origen de la tragedia de Nietzsche. Está muy bien visto eso, están recogidos los documentos oportunos. Da tal miedo el vino en aquel tiempo que nadie, por debajo de los 30 años, puede verlo. Todas las mujeres están excluidas del uso de por vida, salvo que estén inscritas en el censo de rameras y paguen el correspondiente impuesto, en cuyo caso son libres y pueden hacer lo que les dé la gana. Si se lee, sin embargo, diálogos como el banquete de Platón, las leyes de Platón, la república de Platón, el cedro de Platón, he mencionado cuatro de Platón, se observará que el propio Platón, que por lo demás es un puritano autoritario hasta límites inauditos, recomienda libaciones cada vez más frecuentes al sagrado Dioniso. Eso quiere decir, y es bebiendo más según se va uno haciendo más viejo. Es un consejo que yo, desde luego, acojo con placer. Y voy a demostrar con los actos. Esas libaciones cada vez más frecuentes, dice Platón, alivian las tiranteces de la edad y la mala hostia del anciano, quisquilloso. Gracias. Gracias.